En el corazón de la palabra, reflexiones de Padres de María STJM sobre las lecturas diarias a la Santa Misa, Domingo de la Cuarta Semana de Pascua, El Templo, La Puerta y El Buen Pastor. Buenos días, querida familia. Hoy en el corazón de la palabra estamos en Juan capítulo 10. En el Evangelio de San Juan, como en todos los libros de la Biblia, el contexto es muy importante. Todo su evangelio sigue la liturgia del templo. Jesús dice, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. La encarnación del Verbo, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el nuevo templo. Juan 10 ocurre durante la fiesta judía de los tabernáculos. Tabernáculos recordó los 40 años de Israel en el desierto, cuando Israel habitaba en tiendas, y como Dios protegió a Israel en el viaje. El Señor Dios era el buen pastor de Israel. Después de que Israel regresó del exilio en Babilonia, los tabernáculos se convierten en la fiesta para rezar por el Mesías, quien iba a liberar a Israel de toda opresión. En este contexto, Jesús entra en el corte del templo y proclama al pueblo que Él es el buen pastor. Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Que Él da libremente su vida por ellos y que ha venido de darnos vida en abundancia. Jesús también dice, yo soy la puerta. La puerta simbólicamente es la única forma de entrar en un campo protegido. En el mundo antiguo, la puerta de la ciudad era también el lugar donde predicaban los profetas y donde los jueces escuchaban los casos y donde se reunían las familias. Y en Judeo de Salén, la entrada al templo. Entonces, la puerta es el lugar de autoridad para el rey, el profeta, el patriarca y el sacerdote. Jesús es la puerta. Por el poder y la autoridad de la nación, Él es el único camino al Padre. Escuchemos las palabras de Madre Dela. El amor de Jesús es redentor. En otras palabras, nos libra de las acechanzas del demonio, del pecado y de la muerte. Jesús es el buen pastor que busca las ovejas perdidas, sana las paralíticas y lleva en sus brazos a las débiles. Todo por el corazón de Jesús a través del corazón de María. Aleluya.